Jeff Bush publica fotos de su arma de fuego causando revuelos rebotantes. Una vez considerado un candidato seguro para la nominación presidencia republicana, Jeff Bush ha sido opacado por Donald Trump, Ted Cruz y Marco Rubio. En un intento de dar a su campaña una ventaja, Bush ha estado confiando en su familia, con su madre y hermano apareciendo en la campaña electoral. Pero su campaña estaba en los titulares por las razones equivocadas después de publicar una imagen de una pistola con la leyenda América que aparece en su Twitter. Lo que muchos interpretan como su apoyo a la posesión de armas rápidamente se convirtió en una burla al candidato. Algunos incluso tenían un mensaje más críptico y que tal vez Jeff estaba tan deprimido por su decepcionante campaña que puede incluso estar considerando acabar con todo. Los observadores electorales sugirieron que tal vez Jeff estaba tratando de superar a Trump por ser controversial, pero Bush dijo que solo era un homenaje a una fábrica de armas que había visitado días antes.